¿Cómo está? Buenas noches. Estamos de regreso aquí en elecciones 2021. Es importante darle cabida a todos los candidatos para que usted pueda discernir y pueda conocer sus propuestas y no regalar su preciado voto. Ya estamos conectados con Sigri Bazán. Ella postula al Congreso Nacional con el número 6 por Juntos por el Perú. ¿Cómo estás, Sigri? Buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal, Catiusca? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Buenas noches. Bueno, has tenido ya hace algunas semanas una entrevista con Ramón Espejo, pero ahora es mi turno de poder conversar contigo. Dos mujeres jóvenes hablando de política peruana. Muy importante. Así es. Bueno, gracias nuevamente por el espacio. Y como comentaba, creo que todavía nos quedan dos a dos meses de campaña, pero también mucho trabajo frente a esta pandemia, frente a la crisis. Así es. Antes, quiero recordarle a las personas que pueden llamar a los números 981-437-723-981-469-405 y llamar en cualquier momento para hacerle alguna pregunta respecto a las propuestas políticas de la señorita Sigri Bazán. Ahora, estamos ya a puertas de que el señor se vacune. ¿Qué te parece la gestión respecto a este día histórico para algunos que podía, pues, digamos, dar un halo de esperanza frente a tanta crisis que estamos viviendo en nuestro país? Bueno, me parece muy valioso y creo que soy una de las primeras personas o del grupo de gente que de esta manera celebra la llegada de las vacunas. Me parece importantísimo que esto marque un hito, que todos pongamos el hombro, que se haga además la campaña de difusión sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero, pero sí quisiera llamar la atención sobre las cosas que tienen que hacerse en el medio, ¿no? Es decir, tenemos que asegurar una campaña de información para que la gente realmente sepa que la vacuna es lo más beneficioso que existe, lo único que existe ahora para frenar el avance de contagio de COVID. Tenemos también que informar a las personas sobre cómo va a darse las fases de vacunación de manera correcta. Y además de ese trabajo, tenemos también que encontrar a las personas capacitadas para que le implementen o le apliquen. Entonces, yo creo que siempre y cuando no se deje esta parte de lado, tenemos también los peruanos que saludar esta gestión que finalmente ha podido llegar a buen puerto, ¿no? Ahora, como peruana, más allá que como política, ¿crees que hay un crecimiento, hay una mejora respecto al gobierno de Vizcarra con el gobierno del señor Zagazi? O sea, ¿te sientes confiada de que este gobierno va a poder llevarnos a buen puerto a las siguientes elecciones y que podrá desarrollar con eficacia la vacunación? Bueno, yo creo que no se trata de hablar de qué gobierno ha sido, voy a usar una frase maldicha, pero que de alguna manera calza en menos peor. Pero sí siento que no ha habido, de alguna manera, cosas distintas. Yo siento que este gobierno se ha enfocado mucho en ser gobierno de transición, pero se ha olvidado que es un gobierno de transición de emergencia. Y ese carácter de emergencia meritaba poder haber hecho muchas gestiones antes, poder haber comunicado antes también las cosas de manera más transparente. Hace poco hicimos evidente en las redes sociales que la planificación de la vacuna, y de hecho toda la directiva que ve el plan de vacunación, estaba mal hecho, porque excluía a un grupo de personas con sistemas inmunológicos afectados de poder vacunarse. No había una relación científica, simplemente el MinSA tuvo que salir a aclarar y decir, sí, nos equivocamos, omitimos a las personas con leucemia, con VIH, etcétera, en nuestro plan de vacunación, nos comprometemos a arreglarlo. Ok, pero esas cosas no pueden ser, digamos, traspieses del día a día. Eso tiene que ser realmente analizado, estudiado, antes de salir, antes de publicarse en el peruano. Lo mismo ahora, por ejemplo, no solamente hablando de gobierno, sino de los propios congresistas que siguen haciendo del hemiciclo un circo. Acaban de intentar derogar la ley de personas con discapacidad. Hay un dictamen que ayer han aprobado, que tiene 214 páginas, que hay que buscar 214 páginas, y lo han discutido en 20 minutos y sin consultar a ninguna organización que vela por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, las cosas tienen que hacerse en serio y de ahí yo creo que nada ha cambiado de los últimos años para extender mi crisis en el pasado. Así es. Ahora, ¿tú crees que este partido o este gobierno es morado, tiene color? De todas maneras. A ver, no quiero decir que este gobierno es morado a modo de insulto, en absoluto. Es decir, los señores del partido morado tendrán sus fortalezas, sus debilidades, son contrincantes, digamos. Para nosotros son parte de la competencia sana en esta campaña y me parece bien y los escucharé y debatiré con ellos. Pero más allá de que sea como algo negativo, es evidente. Es imposible decir que el señor Sagasti no fue congresista morado o congresista del partido morado antes de ser presidente. Es imposible a la gente creer que no hay comunicación entre el señor Julio Guzmán y quienes ahora están moviendo las cosas en el gobierno y entre la bancada. Seguro que hay coordinaciones y conversaciones. Entonces, más allá de la valoración de si es bueno o malo eso, está claro que el gobierno es de un partido político, ¿no? Claro. Ahora, tú eres una candidata que ha tenido mucha vitrina en estas elecciones por, lamentablemente, estos virales, estas acusaciones que tienes en tu contra. ¿Tú crees que hay una campaña en contra tuya que puede venir por parte quizás de algún partido político? Yo creo que hay una campaña sistemática en contra de todas las mujeres que decidimos hacer política, pero peor aún, de todas las mujeres de izquierda que decidimos hacer política, sí. Y seguro, me incluyo también. Mira, tú me has planteado el tema del señor Sagasti y compararlo con el gobierno anterior. Ese es un claro ejemplo de cómo se ha tratado a la mujer haciendo política en estos últimos tiempos. Rocío Silva Santi Esteban fue una de las primeras propuestas para ocupar el sillón presidencial. Si mal no me falla la memoria, si usted podrá hacer también el recordar. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, el señor Sagasti tomó la batuta. No quisieron votar ni siquiera considerar a la lista que encabezaba la señora Rocío Silva. O sea, yo creo, y lo escuché también de alguna manera en trascendidos, que porque era una mujer de izquierda. Entonces, mira, yo sí siento que hay un problema ahí para varios sectores que incomodamos a muchos sectores de la política más tradicional, pero para eso estamos. Si no estamos para incomodar, creo que no sería un papel completo el que jugamos en estas elecciones. Ahora, ¿crees tú que son los grupos de poderes, los grupos empresariales a los que no les conviene que la izquierda llegue a gobernar este país que lamentablemente está en ruinas porque es la verdad? Por supuesto, por supuesto. Yo sí siento que hay mucho temor de una derecha que ha estado muy afianzada y muy inquistada en el poder, pero de manera demasiado cómoda. Y dejando de lado, además, la incomodidad en la que viven los ciudadanos del país en el que desarrollan su actividad empresarial. Nosotros siempre hemos dicho que de repente no deberían tenernos miedo, pero sí deberían tenernos respeto, porque lo que quiere la izquierda y lo que queremos juntos por el Perú en esta elección y llevar eventualmente al poder es un Estado que imponga respeto, un Estado que ponga las reglas y las cosas claras. Eso no tendría por qué ir en detrimento de la actividad empresarial de este país. Pero, pero hay una muy mala costumbre en donde las empresas obtienen lo que quieran, cuando quieran y cómo quieran. Eso no lo podemos seguir permitiendo porque ya hemos visto que eso lamentablemente tiene como consecuencia y en medio de una pandemia que la gente se muera en la calle, que la gente no tenga acceso a una cama, que las personas no puedan comprar una medicina. Y todavía hay clínicas que siguen cobrando 100 mil soles por una cama y si no tienes dinero o no puedes endeudarte, simplemente te quedas en la calle. Entonces, tenemos que afianzar el sector estatal. Ojo, no hablamos de un estatismo, o sea, queremos trabajar con la empresa privada. No queremos que el Estado sea nuestro padre. Según lo que dicen los empresarios, su recurso principal es, bueno, no queremos bonos, no queremos que el Estado sea el padre, queremos simplemente que nos dejen trabajar. Y según lo que dicen es que la izquierda, pues, quiere tener este papel completo durante toda la gestión y no permitir que la reactivación económica avance. Ahora, mira, yo te tomo un ejemplo en las definiciones. ¿Cuál es la definición de empresa? ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Maximizar beneficios. Es decir, una empresa se crea para generar, para lucrar, para obtener dinero, para que los dueños de esa empresa puedan verse beneficiados de su actividad. Y me parece perfecto. Y está bien. Es un negocio. Hay que apoyar. De hecho, a los pequeños y microempresarios de nuestro país es una de nuestras propuestas. Pero, ¿cuál es la definición de Estado? La definición de Estado es velar por la ciudadanía, velar por el respeto de los derechos de las personas, velar y ejercer la fuerza, porque el Estado es el único que puede ejercer la fuerza en caso sea necesario, si hay una guerra, si hay un conflicto, etc. Entonces, todo eso que le atribuimos al Estado no lo está haciendo el Estado. Entonces, acá no se trata de mapa-Estado. Acá se trata de Estado como Estado. No hay Estado. En el Perú no hay Estado. La definición de Estado nos queda chico. Entonces, no estamos aquí. La gente cree que nosotros pedimos más Estado y más Estado y más Estado cuando en realidad no tenemos ni siquiera un Estado tan chiquitito, un Estado tan despojado de sus funciones y de su definición per se, que lo que estamos pidiendo es simplemente pongamos en clara las cosas. Las empresas pueden hacer su negocio siempre y cuando el Estado ponga las reglas. Porque la definición de Estado es poner reglas, velar por los derechos de la gente. La empresa no vela por los derechos de la gente porque no está en su estatuto. Una empresa no se constituye a menos que estemos hablando de una empresa sin fines de lucro, organización no gubernamental, etc. Pero la empresa normalmente busca generar riqueza. No está mal, pero el encargado de velar por los derechos debe ser el Estado. Es lo único que queremos. Devolverle al Estado su carácter fundamental, su carácter principista, su carácter que por definición debería tener. Sin embargo, la gente ahorita no está pensando en comicio, no está pensando en Sigribasán, no piensa en Verónica, izquierda, derecha. La gente está pensando en qué voy a comer mañana, cuáles son las propuestas que tienes o que tienes juntos por el Perú para decirle esto voy a hacer, pero de forma concisa, porque aquí vienen los candidatos y se dan unos súper discursos, pero no son claros y directos. Además, seamos sinceros, lamentablemente la gente cuando busca información encuentra puro chisme y la gente quiere conocer tus propuestas directamente, en esencia. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros no venimos a pedirle a la gente votos regalados y de hecho también nos es complicado hacer una campaña en medio de una pandemia en donde la gente lo que quiere es soluciones. A través de las redes sociales estamos haciendo dos cosas muy concretas ya, no solamente proponiendo, sino, y por eso me tomo este breve tiempo para decírtelo, estamos apelando a la solidaridad de las personas, tenemos un banco de datos que estamos recogiendo de distintas hoyos comunes, asentamientos humanos, para promover que la gente que pueda y tenga, digamos, la posibilidad de hacer una donación ya sea monetaria o en víveres, lo haga. Hay personas que están en esta cuarentena que podrían ayudar a otras y eso nos parece importante. En segundo lugar, y estamos haciendo también muchas reuniones virtuales con dirigentes, con asociaciones de recicladores, con asociaciones de personas también, mercados, empresarios que se han quedado sin nada, para que la gente consuma local, consuma responsable y pueda apoyar los pequeños negocios de su comunidad. Pero en cuanto a propuestas, evidentemente aquí uno de los ejes nodales es salud. Es decir, cuando a veces me preguntan qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues al Congreso, bueno, asegurar de que lo poco que se ha logrado en salud se afiancen y generar más espacios en donde haya más competencia en las farmacéuticas, en los laboratorios y en las distribuidoras de medicinas, en donde haya realmente el eje y criterio médico como prioridad a la hora de administrar la vacuna, por supuesto, en donde haya de alguna manera, y esto lo hemos planteado también, una cadena farmacéutica, que el Estado pueda ofrecerle medicamentos a las personas, no solamente los genéricos, sino en general cualquier medicamento a precios justos. Entonces, ese es, digamos, nuestro primer eje. Pero junto con el tema salud, también viene el tema infraestructura. Tenemos una brecha en infraestructura del sector salud tremenda y ahí es donde se le puede dar empleo también a muchos trabajadores del sector construcción para que puedan hacerse las grandes obras que el sector en salud necesita y hacerlas además de manera eficiente. Con un equipo eficiente se pueden lograr estas cosas. Pero lamentablemente tenemos a muchas personas ahí que están calentando asiento, yo lo he dicho, y de izquierda y junto por el Perú tiene el equipo para cambiar eso. Ahora, ¿qué hacemos con las MIPIME de nuestro país? Cuéntanos. ¿Qué hacemos con las...? Con las MIPIME de nuestro país, con las pequeñas. Con las MIPIME y pequeñas empresas. Y mira, una de las cosas que yo planteaba era, por dos lados, ¿no? Primero, velando por los trabajadores de las medianas y pequeñas empresas, ver que hay un régimen laboral distinto, porque el régimen actual de las MIPIME lamentablemente no está aportando a aquellos trabajadores que viven de esa actividad. Es un régimen que se creó para combatir la informalidad y de los años que tiene no ha combatido en absoluto. La informalidad, de hecho, está más bien creciendo cada año. Entonces tenemos que replantear el régimen laboral que las rige. Tenemos también que apoyar, eso sí, a las micro y pequeñas empresas con... ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Perdón? ¿Pero cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo apoyamos a esa empresa? Eliminamos el régimen de las MIPIME. Para empezar, eliminamos el régimen de las micro y pequeña empresas. De las micro y pequeña empresas hay un régimen promocional que yo creo tiene que caerse porque tienen que tener realmente a los trabajadores asegurados. Pero claro, muchas personas que tienen su pequeña y micro empresa... Pero la empresa que recién empieza, ¿cómo hace? O sea, te habla una persona que viene de otra familia de una pequeña empresa. Sí, pues terminando la idea. Si me permitas, Catiusca. Entonces, esto por el lado de los trabajadores, por el lado de los dueños o de los que están emprendiendo en su micro y pequeña empresa, lo que estamos planteando son créditos baratos. Así como el plan Reactiva Perú fue un plan que dio créditos en general a todos negociando con los bancos la tasa de interés, nosotros apostamos por tener un plan Reactiva Perú específicamente dirigido a la pequeña y micro empresa para que ellos puedan tener, y yo sería de la opinión, incluso negociar un interés tasa cero para que puedan tener esos créditos baratos. En segundo lugar, capacitación y tecnificación. Una de las razones por las cuales las micro y pequeñas empresas no tienen una larga duración, más bien quiebran al cabo de dos años en nuestro país. Esa es la estadística. La idea es que puedan capacitarse y especializarse porque una de las causas de esa poca duración es la falta de especialización, agregar valor a sus productos, poder moverlos en los mercados. Hay una representación también en el gobierno, claro. Falta también de representación. Alguien que hable por ellos. Por ejemplo, en el gobierno de Vizcarra se creó la mesa ejecutiva para el desarrollo de las MIPIMES de nuestro país y quedó ahora en stand-by con el gobierno de Sagasti. Ahora, la pregunta es la siguiente. El año pasado ha habido marchas multitudinarias, cosa que muchos medios no han cubierto de las personas que tienen deudas bancarias. Y son principalmente las MIPIMES del país y son la fuerza guerrera que mueve la economía nacional. ¿Qué hacer con ellos? Ahora, lo que se dijo por parte del gobierno fue que ellos no pueden intervenir con los bancos. ¿Qué haría este gobierno de Verónica Mendoza o tú si entras y tienes una curul en el Congreso Nacional? Bueno, evidentemente las movilizaciones han sido por varias cosas. Primero estuvo la usurpación del señor Merino, luego ha estado también el problema de las pensiones y la seguridad social, ha estado el problema de las AFPs, ha estado... Entonces yo lo que creo que hay que hacer es canalizar toda esta indignación ciudadana porque está claro que la gente está a favor de las grandes reformas que junto por el Perú plantea y quieren llevar a cabo. Y sí siento que esto nos devuelve a lo que comentábamos, al tema de poner reglas. Nosotros creemos que con respecto a la seguridad social se tiene que reformular el sistema pensionario, por ejemplo. Te lo comento porque estamos planteando en nuestro plan de gobierno un sistema tripartito. La idea es que se abra un debate por sobre cuánto se aportaría de manera solidaria, cuánto se aportaría de manera a una cuenta personal y de acuerdo a ello generar también los insumos para que todas las personas puedan tener, sobre todo aquellas que más lo necesitan y aquellas que ya no van a tener que cobrar porque se ha dinamitado con esto del retiro de las ONP, con esto, etcétera, se ha dinamitado la seguridad social. Entonces para las personas que necesiten una pensión mínima, una pensión básica universal. Y digna principalmente. ¿Perdón? Digna principalmente, que es lo que no tenemos en nuestro país. Y lo otro, exacto, digna, que dignifique el trabajo que las personas han hecho por 20 años. Pero sobre los 20 años, una de las cosas que planteamos es bajar el requisito para poder cobrar tu pensión, ya no a 20, sino de repente a 15. Entiendo que en el sector construcción, que tiene un régimen especial, hay un informe técnico del propio MEF que dice que a los 10 años podrían cobrar también su pensión porque es imposible que acumulen 20 años trabajando. Muchos de ellos no cobran consola al final de sus días en la chamba. Entonces sí nos importa muchísimo esa reforma que creo que tiene que ser integral y canalizando las voces que se han hecho escuchar en estas movilizaciones, sin duda. Así es. Ahora, hablando de las marchas, uno de los pedidos de las últimas marchas fue que se bajen los sueldos millonarios que tienen algunos funcionarios del Estado, entre ellos los congresistas, casi 15.600 soles. Tú te bajarías el sueldo. ¿Cuánto consideras que debería ganar un congresista? Yo lo que creo, y ese es mi compromiso desde el día uno, es que yo no voy a cobrar bono de instalación. Lo que pasa con el sueldo de los congresistas es que tienen el sueldo y del resto de cosas que ganan disfrazados en bonos, en cosas que no entran o no regulativas. ¿Perdón? Eso también, las canastas, la seguridad que tienen, muchos beneficios. Si me preguntas a mí en particular, de hecho Perú, yo sé que a la gente no le gustan mucho estas comparaciones porque el costo de vida en Perú es distinto que otros países, pero igual es bueno que se sepa. En Perú el sueldo de un congresista no es el más alto de la región ni de América Latina, al contrario, es uno de los más bajos. Ojo, yo no estoy diciendo que los congresistas ganen poco, al contrario, los congresistas ganan mucho más de lo que deberían ganar para lo que hacen. Yo sí siento que para la productividad que ha tenido este congreso, oye, se ha tirado un montón de plata por las curas. Pero yo sí me comprometo a renunciar a todos estos bonos que sean considerados innecesarios. Yo no necesito un bono de instalación, yo vivo en Lima. ¿Dónde me voy a instalar si ya estoy instalada acá? Vivo toda mi vida acá. Entonces, esas cosas yo siento que debería obligarse a los congresistas o a eliminar ese tipo de bono de instalación para aquellos que ya se encuentren en la región, en la capital, o que los congresistas que creo tengan dos dedos de frente puedan renunciar a ese tipo de favoritismos, de cosas que no tienen nada que ver. Eso me parecería importantísimo y desde ya mi compromiso. Ahora, ¿cuánto sería un sueldo ideal para un congresista? ¿Cinco mil, cuatro mil, tres mil? No tengo idea. Es una respuesta que no te la podría dar así nomás porque tendría que analizar una serie de factores, tendría que ponerme... Además, yo siento que un congresista como cualquier otro funcionario público, si hace bien su trabajo, no tendría tampoco por qué, digamos, ganar cero. Hay congresistas que han propuesto, por ejemplo, el señor Luna, uno de estos que proponía regalar todo su sueldo a la gente. Y a mí, por ejemplo, o el señor Forsyth, que ha decidido devolver todo el dinero que la OMP le ha dado y no piensa recibir un sueldo de la OMP. Entonces, claro, por un lado la gente dirá ¡Ay, qué despendido! ¡Qué buena persona! ¡Que donen su dinero a otra gente! Pero yo lo que me pregunto es ¿de qué vive? O sea, la gente también necesita un sueldo. Entonces, mi pregunta es si alguien va a regalar todo su sueldo y va a renunciar a todo el dinero, ¿debe tener otros ingresos? ¿De dónde vienen? ¿Son confiables? ¿No son confiables? A mí me genera suspicacia también. O sea, yo te cuento porque yo he sido una trabajadora, yo he trabajado toda mi vida, o sea, he trabajado y he estudiado desde que tenía 19 años. Entonces, obviamente necesito y veo en el Congreso un trabajo más como cualquier otro. Como cualquier otro trabajo, voy a hacer lo mejor de mí misma. Mi idea no es entrar ahí para seguir calentando haciendo como han hecho otros 130 congresistas en el pasado. Sin embargo, se te acusa a tus haters. Disculpa que te diga, pero es algo que siempre se habla de que, bueno, vives con muchas comodidades, quieres caviar, que hablas de la izquierda cuando vives como rica, entre comillas. Y es algo que se ve en todas las redes sociales. Se habla también, pues, que has llegado hasta la conducción saltándote a algunos rangos importantes, ¿no? Como de repente ser corresponsal, ser reportera. Entonces, ¿qué le dirías tú a ellos, por ejemplo? Que son buenos mentirosos. ¿Por qué? No. Porque es mentira lo que dicen. Yo ya me he desvivido, no me he desvivido, pero ya he gastado suficiente tiempo contestándole a esa gente. No quieres usar más tiempo valioso en eso, menos en medios de comunicación. Yo no tengo una vida muy costosa, yo no necesito mucho dinero, pero ahora mismo estoy viviendo de mis ahorros y estoy financiando mi campaña de mis ahorros. Entonces, todo eso es mentira. Bueno, muy bien, es su decisión. Ahora, pasando a temas importantes y a temas que la gente quiere saber. Comunidad LGTB. ¿Cuáles son tus propuestas? Bueno, para las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, queer, etcétera, nosotros tenemos una cápita específica en nuestro plan de gobierno en donde queremos también una ley de género que pueda, por ejemplo, permitir a compañeras como Garela, que ha sido agredido muchísimas veces en los medios de comunicación, que en lugar de hacer un juicio al Estado para poder cambiar su nombre en su DNI, tenga la potestad de hacerlo con un simple trámite administrativo que le ahorre, no es cierto, lo que cuesta pagar un abogado, entablar el juicio, que fallen a su favor, etcétera. La idea es que la gente pueda, de alguna manera, expresarse en toda su identidad de género de manera plural y eso es lo que vamos a apostar por hacer en el Congreso. También, por supuesto, estamos a favor del matrimonio civil. Si es que se presenta una iniciativa de manera anterior o como preámbulo hacia el matrimonio civil como de la Unión Civil que también se ha discutido, estaríamos también a favor de discutirla y votarla, por supuesto. Y creemos que, en general, la defensa de los derechos de las personas sin importar a quién decidan amar o quién amen en general es fundamental, ¿no? Está pendiente también regular, por ejemplo, una ley contra los crímenes de odio. Hoy en día, hay mucha gente que muere solo por su identidad de género. Entonces, es un absurdo. Hay varios proyectos de ley sobre el tema de crímenes de odio que hasta ahora no se aprueban y no han dicho por qué y con un poco de voluntad y esperamos también con el voto de las personas podamos llevar ese tema al Congreso, sin duda. Ahora, ¿tú crees que estamos próximos a ese debate? ¿No estamos en una sociedad muy cerrada, muy cucufata, entre comillas, y que posiblemente estas propuestas te puedan quitar algunos votos? No, mira, yo siento que, la verdad, no sé si decir a estas alturas o en general hace ya varios años, al menos a modo personal, a modo particular, ataques he recibido toda la vida, críticas he recibido toda la vida, insultos, desde que hago política en la izquierda, en la universidad, etcétera, siempre las he escuchado. Entonces, yo lo único que sí siento es, hemos perdido el miedo de decir las cosas tal cual son, tal cual las queremos, tal cual las planteamos, no le ocultamos ni endulzamos los mensajes para conseguir votos y si la gente apuesta por personas por convicción y por personas que tengan realmente la correa y la convicción de decir las cosas tal cual, ojalá y su voto sea por nosotros también. Ahora, ayer tuviste una entrevista, bueno, candente, entre comillas, con Rosa María Palacios. Ahora, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué le dirías después de todo el hate digamos que tenemos en redes sociales? Bueno, no sé si candente, ¿no? Yo con Rosa María he debatido toda la vida, pueden revisar ahí quienes estén ávidos de información, yo tuve un debate con ella con respecto al tema de la ley Pulpín. Rosa María es una de las personas que considera que el subempleo, que la precariedad laboral, que trabajar encerrado en las Malvinas es igual trabajo, que morirse, diga, de alguna manera trabajar en un McDonald's es igual trabajo y yo le dije que no, que para mí eso no es trabajo, que para mí eso es esclavitud del siglo XXI. Ella no está muy en acuerdo y está bien, es abogada, es apegada a la norma, quizá ahí están las diferencias. Y el segundo debate, un punto en el que de repente también contrastamos, era el tema de la minería, ¿no? Ella mencionó el caso de que es mentira esto de que hay personas con plomo en la sangre en diferentes puntos, no sé si se refería a un caso en específico, pero hay casos, ¿no? Cerro de Pasco está en una publicación de Convoca de hace unos cuantos años, pocos. El caso del Callao, lo publicó también, Convoca de Ojo Público en 2020, el caso de, no sé, diferentes puntos en realidad en nuestro país. Existieron muchas, muchas denuncias por parte de pueblos que viven de la minería y que lamentablemente se vieron afectados. Y lamentablemente no tenemos a alguien que regule el tema. De un colegio en el Callao, 200 niños que viven ahora mismo en la Secretaría de Guadalupe que viven ahora mismo en mi Perú, 200 niños que van al colegio tienen en estos momentos mentales pesados en la sangre, eso ha sido estilado. De hecho, a nuestro primer vicepresidente, a nuestro primer candidato a la vicepresidencia, José Chávez, ha trabajado en cooperación y tiene todo un informe con respecto a la problemática de Cerro de Pascua en donde la gente, hay niños desnutridos y anémicos que además esta condición hace peor que tienen plomo en la sangre porque son más propensos a tener mayores niveles y eso no los deja estudiar, no los deja desarrollarse como profesionales, es una problemática real. Entonces yo sí, más que contestar a un debate que yo creo que siempre es bueno y tenerlo con Rosamaría para mí es un placer siempre, hay algunas cosas que deberían informarse las personas. Así es, ahora, respecto a la minería, ¿cuál es la propuesta de Juntos por el Perú? Bueno, con respecto a la minería nosotros sentimos que tiene que abordarse de una manera estructural, estamos apuntando por, de alguna manera, cambiar nuestra matriz productiva para dejar de ser un país primario exportador y es algo que suena trillado porque sí, pues mucha gente lo ha hecho pero muy pocos lo han puesto en práctica, queremos recoger un poco de lo que se planteó hace un par de gobiernos con respecto a la diversificación productiva, sentimos que se dijo mucho y se hizo poco sobre diversificación productiva tal cual y lo otro que queremos es que los estándares medioambientales se cumplan, ¿no? Nosotros tenemos todo un acápice también no solo de lucha anticorrupción sino de cómo las empresas tienen que empezar a pagar sus multas, no puede ser que una empresa y no solamente pagar las multas sino rezar sigue el daño no puede ser que grandes empresas mineras siendo el año 2021 todavía contaminen se les imponga una multa las empresas dicen muchas gracias la pelo y nunca la pagan o si la pagan por último nadie enmienda el daño que ya hicieron los ríos contaminados los relaves etcétera la gente contaminada etcétera es una realidad entonces sí creemos que tiene que haber minería pero tiene que haber minería responsable y un último punto la consulta previa tiene que ser vinculante no se le puede seguir llamando licencia social cuando ni siquiera se está tomando en cuenta lo que la gente diga si hay una mayoría que dice que no igual tienes tu licencia social porque consultaste eso la verdad nos parece una falta de respeto para los pueblos originarios las comunidades indígenas etcétera ahora hay un artículo que es el artículo 66 de la constitución política que dice que el estado es dueño del aire del suelo y del subsuelo ahora ¿cuál es tu postura? hay un movimiento político que dice que se le debería entregar esto a las comunidades indígenas y que sean ellos los que administren sus propias riquezas ¿hay una ley que dice eso? no hay un movimiento político que dice que esto debería entregarse a las comunidades indígenas y que sean ellos los que administren su propia riqueza ¿cuál es tu postura? no conozco cuál es el movimiento político que plantea eso pero ahora que lo mencionas me parece importante que de alguna manera en cualquiera de estos proyectos extractivos la comunidad forme parte de el proyecto ojo no estoy diciendo que ellos son los encargados de supervisar y de extraer y de hacerlo porque sería imposible pero tienen que de alguna manera verse compensados si viven ahí y se les va a desplazar pues tienen que compensar a esas personas que van a tener literal que cambiar de lugar de donde vivieron de donde nacieron de donde vieron a sus hijos crecer es decir todo eso tiene que ir acompañamiento tiene que haber un acompañamiento todo eso tiene que ir con un proceso que de alguna manera junte al Estado a la empresa privada y a la comunidad eso es digamos lo básico ahora lo otro es poder de alguna manera también generar cierta competencia que otras empresas formen parte eso me parece lo más sano pero lo principal más allá de que administren los recursos ellos mismos es que formen parte de la negociación para que el proyecto se pueda ejecutar con el visto bueno de esas personas correcto muchas gracias si Cristina un minuto para que le puedas decir a las personas por qué deberían votar por ti muchísimas gracias a todos los que nos están viendo soy Sigrid Bazán tengo 30 años postulo con el número 6 de Juntos por el Perú es la primera vez que postulo al Congreso tengo las manos limpias no cargo ninguna mochila y lo que queremos ahora es empezar a trabajar no solamente a discutir y hacer el circo que han hecho en los últimos años nuestros congresistas actuales sino queremos empezar a trabajar con la gente escuchando a la gente y de la mano con las personas si así lo prefieren y si así lo estiman el 11 de abril no se olviden de marcar el JP Juntos por el Perú así es muchas gracias Sigrid ya lo saben número 6 de Juntos por el Perú hoy día estuvo compartiendo sus propuestas muchas gracias gracias a ti un gusto así es señores vamos a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en elecciones 20-20 hora chau 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 Gracias por ver el video.